para conseguir realizar este efecto necesitamos dos cosas una una foto o captura de vídeo como voy a hacer en este caso del coche lo ideal es con la cámara en un trípode para que la perspectiva sea la misma durante todo el vídeo y el vídeo original que es este muy buenas frikis lo que vais a ver no lo intentéis en casa vale servidor es un profesional suelto la charla me alejo a la misma zona donde estaba el coche antes he grabado hago la tontería de agacharme luego me levanto siempre queda bien mirar en la dirección a la que ha pasado el coche y listo entonces lo primero que vamos a hacer es recortar el coche de una captura del vídeo en photoshop se podría hacer desde after effects pero a mí personalmente me resulta más cómodo en photoshop entonces con el vídeo en pantalla completa le doy a imprimir pantalla esto me copia la imagen al portapapeles y la pego en photoshop ya en photoshop le damos a archivo nuevo por defecto ya como tenemos una imagen en el portapapeles ya nos la pone de esta resolución 1920 x 1080 crear le damos a control v para pegar y aquí tenemos la imagen del coche y ahora simplemente recortar hago zoom selecciono el lazo poligonal y empiezo a recortar aquí voy a recortar por la rueda porque la sombra la voy a tratar aparte bien ya tengo seleccionada la silueta del coche así que le doy a añadir máscara de capa ya lo tengo recortado del fondo como la idea es que el coche vaya muy rápido no se va a notar que el cristal no transparente el fondo no se va a apreciar si fuera a ir más despacio tendríamos que recortar también la ventanilla y añadir en otra capa pues lo que sería el cristal con una transparencia del 25 por ciento 50 depende en este caso no lo voy a hacer porque ya os digo que no se va a notar bien ahora vamos a tratar lo que es la sombra para ello duplicó la capa actual tendría que haberlo hecho antes la verdad porque no me interesa que se me duplique también la máscara de capa pero cojo aquí borro la máscara de capa y seleccionado y ahora me creo una nueva capa vacía hago zoom y de la misma manera que antes selecciono la sombra aquí me meto más en el coche para tener más margen luego ya lo veréis bien sombra seleccionada pero me voy a crear yo una voy a irme edición rellenar de negro y la paso para abajo del coche la capa ya puede eliminar la capa que me sirvió de guía para seleccionar la sombra que es la de arriba del todo oculto el fondo el fondo negro que tenía y ahora voy a darle a la sombra que es esta capa un poquito de desenfoque filtro desenfocar gaussiano un poquito uno o dos o dos píxeles creo que queda mejor incluso una una por el abajo un poquito con control y los cursores abajo así fuera aquí fuera que más o menos ahí está perfecto y a esta sombra voy a darle un poquito menos de opacidad 95% más o menos 95 así vale borro la capa fondo que no me hace falta voy a seleccionar el recuadro donde está el coche para recortar imagen recortar no me interesa que sea un archivo tan grande y archivo guardar como voy a grabarlo en formato png porque el formato png guarda la información de la transparencia y le voy a llamar coche guardar ok bien ahora ya podemos irnos a after effects una vez en after effects importamos los clips que nos interesan en este caso es el de coche y el de esquivar agachándose este otro es donde grabé el coche así que no lo voy a necesitar porque ya tengo el coche recortado en photoshop importar seleccione el vídeo y lo arrastro a una nueva composición hago lo mismo con el coche en la capa de arriba y ahora me voy a adelantar en el tiempo más o menos a donde me agacho ahí más o menos es un agacho vale voy a hacer zoom para tener más precisión y ahora en la capa coche pulso p para tener acceso a los datos de posición y voy a colocarlo donde corresponde que es más o menos por aquí a ver un poquito más arriba quizá por ahí coche va a venir así rombo bien encajo al cien por cien para ver la escena entera recortó toda esta parte que no quiero que aparezca la imagen del coche y voy a animar el coche activo posición algo que desaparezca por la parte derecha más o menos por ahí y ahora voy a avanzar un segundo el coche va a pasar en un segundo entonces estoy en 18 59 pues 19 59 y en el 19 59 tiene que cruzar ya toda la pantalla aquí recortó todo lo de la derecha que tampoco me interesa reproduzco a ver cómo queda vemos que pasa el coche para que quede mejor voy a activar el desenfoque de movimiento hay que activarlo aquí en esta casilla y activarlo aquí para que se renderice en tiempo real ahí lo tenemos así el coche al estar en movimiento se verá un poco borroso por eso os decía lo de la ventanilla para que quede más vistoso voy a encajar el coche que pase justo cuando yo esté acabando de agachar es decir más o menos por aquí por aquí que esté el coche justo enfrente es decir por aquí el coche justo enfrente entonces situado en el fotograma que me interesa ahora lo que hago es mover el clip del coche ahí está así es como lo quiero y para que quede mejor aún debería levantarme en cuanto pase el coche no quedarme ahí tumbado como me he quedado porque claro cuesta calcular el tiempo que necesitaremos después para hacer el montaje si os fijáis pasa el coche y me quedo tumbado un buen rap entonces esto lo vamos a arreglar ahora y lo hacemos de la siguiente manera justo donde no se me ve que es aquí con el clip de vídeo seleccionado control mayúsculas de se nos duplica el clip pero el de abajo hasta donde estaba y el de arriba desde donde estaba entonces ahora simplemente busco donde me levanto que es aquí justo aquí empieza a levantarme le doy un pelín para atrás porque recordad que el coche estaba justo en medio así ahora encajo está así y lo muevo para aquí vamos a ver cómo queda justo me levanto en cuanto pasa el coche y ya lo tendríamos ya sólo faltaría añadir los efectos de sonido para darle más credibilidad pues como habéis visto es un efecto de lo más sencillo de hacer es cierto que no es tan vistoso como el anterior el de saltar el coche dando vueltas pero bueno suele pasar que a mayor esfuerzo mayor recompensa en cualquier caso espero que os haya gustado recordad compartirlo con todos vuestros colegas y si no quieres que te diga dale al like suscríbete dale al like y comenta el vídeo si te ha gustado y compártelo con tus colegas y comenta el vídeo si te ha gustado